Integrantes de la Asociación Mexicana de Contadores Públicos ofrecieron una conferencia para explicar a la gente el funcionamiento de la nueva reforma fiscal. La reforma fiscal ya entró en vigor, pero hasta el momento son pocos los contribuyentes que conocen con exactitud los nuevos procesos fiscales. Con el objetivo de que todos lo entiendan, la Asociación Mexicana de Contadores Públicos impartió este miércoles una conferencia magistral en donde explicó a los ciudadanos los cambios realizados. Entonces sí vale la pena que nos actualicemos y que nos informemos porque, como te reitero, aparte de los cambios fiscales que sí fueron muy radicales, están involucrando y obligando al uso de la tecnología a través de las facturas electrónicas. Es importante saber que si no se aplican correctamente estos procesos, hay posibilidades de que seamos acreedores de multas o castigos de parte de la Secretaría de Hacienda. Si tú dejas de presentar tres meses tu información, tu pago provisional de impuestos, Hacienda no te va a permitir que factures. A esta conferencia asistieron más de 250 personas, con un horario de 9 de la mañana a 2 de la tarde. Con imágenes de Hernán Rojas, Susana Treviño, Noticieros Televisa.